¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, creo que estoy en uno de los vídeos más épicos del canal, o sea, uno de los más bestias sin ninguna duda. Y es que, como ya sabéis, ya he subido algún vídeo que otro jugando con los pies y ganando alguna partida. Por ahí en YouTube, si buscáis MrKero10 pies, tendréis un par de vídeos, creo. Y es que hace una semana, Grefg puso por Twitter que iba a organizar un torneo de Fall Guys para gente no pro. En la cual, lógicamente, pues no podía participar. Entonces, un día antes del torneo, Grefg me contactó por WhatsApp y me dijo exactamente lo que estáis viendo en pantalla. Me dijo, hola Kiroro, ¿puedes jugar el torneo de alguna forma que seas malo? Y literalmente mi respuesta fue, ¿con los pies, con la cara o con una mano? Como tú quieras. Y me dijo Grefg, parece meme. Y claro, yo, pues nada, jugué el torneo con los pies y gané una partida, efectivamente. Y nada, gente, ahora os dejo por aquí la partida con los pies. Antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Quiero decir a toda esa gente que me dijo mientras estaba jugando, juega normal, no te hagas el chulo, no sé qué. Pensad una cosa, es que me lo dijo Grefg que tiene que jugar con los pies. Ojalá haber jugado con las manos y haber ganado el torneo. Joder, ojalá. O sea, me estáis diciendo que voy a rechazar ganar 10.000 euros del torneo por jugar con los pies. En plan, es que, a ver, en qué cabeza cabe eso, pues. Obviamente me hubiese gustado jugar con las manos, pero no podía, gente. Tenía que jugar con los pies, sí o sí. Y nada, gente, os recuerdo que tenéis un sorteo activo de 10.000 aluviones. Tenéis el link en la descripción. Y también podéis seguirme en la cuenta de Shorts, donde subo todos los TikToks en YouTube. Así que podéis seguirme por ahí. Y nada, gente, dejad un like en el vídeo, suscribíos al canal y os dejo con el vídeo. Adiós. Vamos, eh, chavales. Vamos, venga, va. Vamos, gente. Oye, ¿jugáis en mando, en teclao o en...? Bueno, yo mando, mando, mando. Yo mando pa'l Fall Guys. ¿Todos mando? Yo no, yo no, yo no. Pero pues Suha, está más chetado el mando. Yo he jugado el mando. Sí, yo pienso que el mando menos es skillet, honestamente. Yo es que no sé cómo jugar en mando a nada. Flota, flota. Yo, Suha, ya va sin jugar en mando años. Desde el Fortnite. No hay que caerse, básicamente. Hay que caerse aquí, hay que caerse aquí. Y quedarse en el coso amarillo, en la zona amarilla hay que quedarse. Sí, que parece más fácil, pero... Os caéis abajo, ¿veis el balancín que hay justo abajo? En verdad, un balancín verde. Está justo al... Vale, pues os caéis ahí y cuando se vaya a subir, intentáis saltar a una cosa que hay, ya veréis. Pero es que te has motivado mucho porque es que yo no sé ni subirme un balancín. Pero es caerte solamente, o sea, es tirarte pa'bajo y ya está. Nada, increíble. 11%. Nada, no tiene sentido lo bueno que soy con los pies. 24% yo. Pero no sé qué he hecho yo, es que no sé con él. Pero ¿cómo me he quedado? Eh... O sea, tienes que quedarte en el balancín y luego agarrarte al palo y eso. Buah, 61%. Bien, bien, bien. 56% yo. Yo creo que termino ya. Vale, ya estoy yo. Vale, podéis, podéis. Venga, va. Yo no juego a mi vida este, tío. No sé cómo es, tío. Yo pecheo esta, eh. No, ¿cómo que pecheáis? No, no, no. Tenéis que aguantar vivos en algún sitio. ¿96%? Tenéis que aguantar vivos en la zona de arriba. Ya está. 73%. Yo pecheo. Yo ya estoy. Yo ya estoy. Vení justa. Yo pecheo. Ah... Yo no sé cómo voy a mover, bro. No, yo pecheo. Tienes que quedarte arriba. Tienes que, claro, hay que quedarse estático en un sitio. Claro, pero ¿en qué zona? Es que rampen arriba. Ya, pero ¿qué zona estás chetada, tío? Es que hay que tener suerte un poco. Ay, Dios. Porque es que como se te va moviendo y te empuja al viento y tal. ¿Cuánto pasasteis? Dos, ¿no? Dos. Sí, dos. Bueno, la mitad. Han muerto muchos, eh. ¿De qué va este? Vale, bien. Este es fácil. Este chill. De chill, ¿no? Sí. Si hay una cosa con gravedad en medio... Vale, ¿ves el tubo ese con gravedad? Sí. Lo he jugado justo antes de empezar de esto. Simplemente te pones en una baldosa de esas rosas y te quedas quieto. Y te quedas quieto. Claro, no te muevas. Y luego salta. Ya, antes me he rayado. Sí, antes yo me he rayado jugando eso. Bro, en este mapa soy bueno, tío. Me cago en la puta. Qué rabia. Joder, la gente, tío. Amorezando. Uy, las manos estas. Qué asquerosas, ¿no? Vale. Vale, tenéis que pasar los dos, eh, chavales. Joder, el martillo este me va a joder. La vida. Vale. Vale, más. Bien, se cayó a Brian Aitor. Puta madre. Joder, el bodyblood, tío. Benny, ¿cómo vas? Estoy bien. Bueno, de chill. Vale. Vale, yo... Bueno, bueno, Benny. En principio, creo que... ¿Otra? Full derecha ahora, Benny. Full derecha, por la derecha. ¿Full por aquí? Sí, full pegado. Que pases por todas. Lo más pegado a la pared posible, eh. Vale. Buena, buena. Ok. ¿Verdad? Nice. Llegas, eh, Benny. Vale, yo estoy. Nice. Y Benny puede llegar, eh. Perfecto. Yo, yo... Benny, sube ya, sube ya. Vale. ¿Vas bien, Benny? Por el aire, por el aire. Y ahora la repisita, la repisita. Ay... Bueno, bueno. Un look, tío. Qué rápido ha llegado la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mister, confiamos en ti, eh. Llevamos ahora mismo... Tres puntos, llevamos. Tres, tres puntos. Confiamos en ti, eh, mister. Bueno. Sí. ¡Ah, qué tensión! Bob, nos carrea con los pies. Poco. Vale. A ver, a ver. Voy a intentar pasar muchas rondas. Es que vamos a puntuar de uno en uno ahora. Eso es lo malo, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a puntuar. Pero bueno. Realmente, cuanto antes llegue a la final, mejor. O sea, aunque la pierda, prefiero que no cuenten más puntos todos los demás, ¿sabes? Literalmente, ¿qué es este mapa? Vale, Brian Eitor ha pasado, eh. Sí. Brian Eitor va a pasar todo. Claro, porque Brian Eitor va a llegar a todas las finales, en el plan. Y el tema es que los colegas de Brian Eitor no estén vivos. Claro. Ya, básicamente. Ah, este es como el otro. Ah. Sí. Vale. Me ha volado. ¿Cuánto llevas, mister? Eh, 39. 40. 40. Va, 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 va. Va volando, va volando. Mierda, aquí ya me he perdido. Vale. Ay, no llego a la gravedad. Maldita sea. Vale, ok. Vas muy bien, vas muy bien. Sí. 84, tío. 84, tío. ¿Puede parar de ir por ahí en medio? Qué asco, tío. Ya, vuelve, vuelve. Bien, 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 bien. Vale, lo ven. ¡Qué buena, qué buena! Vale, vale, vale. Ok. 4, 4, 4, 4 puntos, ¿no? Bueno, a ver, es que es lo que te he dicho antes. Que se puede buguear y pueden haber un montón de rondas. En privadas, ¿sabes? Bueno, en verdad, mejor cuantas más rondas. No, no, no. Peor no. No, porque contamos de uno uno nosotros, ¿sabes? Claro, pensar que contamos de uno, claro. Y la gente estará pasando dos en cada prueba, ¿sabes? Vale, llevamos de momento cuatro, ¿eh? Vamos segundos y esta va a estar Mister en la final. Sí, no está mal. Sí, Mister con los pies es Dios. Ya ves, ¿eh? Nos hace carro con los pies. Es que eso es en plan de... Está jugando con los pies, cabrón. No va a ganar. Es que eso... ¡Juan, cabrón! Hola. ¿Qué pasa, Juanjo? Buah, ahí está con los pies muy fácil, ¿no? ¿Es verdad? A ver, si no me agarra nadie, sí. En plan, comillas, comillas. Si no me agarra nadie, la pasión. Me hace turbio lo de que estén en las esquinitas, ¿eh? Para soltar eso. Está lo de fuera, que lo haría si no estuviese con los pies, pero... Pasó también, ¿eh? ¿Quién ha pasado? Y aquí en plan, se lo apuntó a quien gana en esta, ¿no? No, esta es penúltima, la siguiente ya es final. Es que a lo mejor no, es loco. Es que no diga nunca final en privada. ¿Por qué? Porque en privada se buguea y pueden salir muchas más rondas que en solitario. Vale, mira. Va a haber como cuatro rondas con cuatro personas, ¿sabes? ¿Celis, Eliski o Barbe están vivos? Yo creo que están los tres muertos, ¿no? No sé. Sí. Sí, 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 están los tres muertos. Los del equipo de Brian. Vale, vale, nice. Bien. A ver, igual han muerto en primera, en segunda o así, pero bueno. Está bien tenerlo en cuenta. Nice, nice, nice. Y no renta meterte en los hexágonos esos, que ror. A ver, con los pies, ¿no? Con los pies. Claro, vale. Grande, normal, sí, ¿no? Sí, a ver, sí. ¿Y qué pasa aquí? ¿Se van cayendo luego las tablas? No, no se cae nada. Es por tiempo. Lo malo es que con un palo yo creo que no va a morir nadie a este paso. Claro. Claro, pero no es por tiempo, ¿no? Si pone cero de cuatro y no hay contador. O sea, no hay contador, pero sí es por tiempo. Pero es que con un palo es eso, no va a morir ni Peter. Ya. Van a sumar los... A ver si alguien se lo va al internet un poquito. Claro, si alguien paniquea... Aquí, por ejemplo, si estuviese con las manos, podría agarrar gente y matar para que no pasen. Lo tendría que haber hecho Brian. Bueno, otro puntito más. Bueno, queroro cuatro, queroro cuatro. Vale, es que mira si hay algún equipo que esté en varios, ¿eh? Mira la tabla si la encuentras. Qué rabia que no haya caído nadie, ¿no? Es que no hay que morir en el air libro. Hostia, esta prueba es chunga, ¿eh? O sea, esta prueba es nueva, de la nueva temporada. Es complicada y nunca la he jugado con los pies. Uff, nunca la he jugado con los pies. Literalmente la frase más rara que he escuchado. Esta va a ser complicada. A ver si me la paso. Y de Brian se la sabrá de memoria, seguro. Yo creo que, fuera coña, yo creo que esta prueba se la puede pasar... O sea, se puede ganar Brian aquí directamente la partida, fuera coña. Man, si... Porque no sé quiénes hay, pero vamos a ver. La Zorman, Brian, los 3. Estas pruebas, tío, de las tablas me dan un asco. Ya. ¡Briant se murió! ¡Briant se murió! No te puedo creer ni siquiera. Sí, sí, sí. Vamos, Johan, eh. Está bueno, está bueno. Ostras, que random, ¿no? Esto es muy chunga. Ya veréis, más adelante se complica. Me parece el Beat Star. Valeu. Bueno, Johan, eh. ¿Cómo hiciste eso? Uy. Uy, ese pequeño potip. Pero, hombre, ¿quién eres? Ha sido protips con los pies, ¿sabes? Me hago caca encima. Qué putada que no sirvió para nada. Esto es chungo, esto. Qué putada que no sirvió para nada. A ver si pasa la agenda. ¿Qué hace, qué hace? A ver si pasa la agenda. Claro. Es que estos se regeneran luego, ¿no? Bien. Eh, ¿por qué no puedo pasar? Por favor. Buena, buena. Vale. Bueno, místia. En plan, la clave es llegar chilling al final, ¿no? No hay tiempo. Eh, la clave sí, es llegar al final, sí. Pero, ¿cómo murió Brian? ¿Qué cojones? ¿Qué hizo, tío? No sé, la verdad ha dado... Es que, a ver, es fácil de morir aquí. A ver, igual está nervioso también Brian. Me joder, por cico. Es el primer torneo, así que juega a top, ¿sabes? Así que, joder, normal. Hostia, pues en verdad es el único que se ha muerto, ¿no? No sé. Sí, por eso. Uy, qué rico que esté todo despejado para ti, ¿eh? Y la izquierda también, mira. Claro, te esperas al reset del cooldown. Sí, me estoy esperando chill. Joder, suja. La terminología, ¿eh? Es que te cago en mi puta madre. Bueno, en plan, a que se vuelvan a poner las placas, bro. Te esperas al reset del cooldown y luego vamos a... The marketing. Uy, ese está muy pegado, ¿no? Vale. Puta, bro. Han pasado bastante gente, la prueba. ¿Te imaginas que las hijas se ponen a castear? El putísimo Thorman, ¿eh? Bueno, tenemos a... Ostras. ¿Y esto, John? Esto... Se vienen cositas, ¿eh? ¿Y esto, John? Se confía, se confía, se confía. Buah, Jesús, este tío. Eso con los putos pies, es que no entiendo nada. Y la parte de Dios. Vamos, es que la parte de la pela. ¡Vamos! ¡Hice la puta pelo! ¡Hice la puta pela! ¡Vamos! Es que no tiene sentido, ¿eh? Mister, qué porro. Vale, llevamos seis partidas de ronda, ¿eh? Seis partidas, tío. Hay seis puntos. No hay apuntado estas rondas ya. A ver, que toca. Creo que hay un team que son tres vivos, ¿eh, chavales? ¡Mestaña, puedo ganarla! ¡Puedo ganarla! ¡Pero la ganar! ¡No te puedo creer! Vale, eh... No sé si os habéis fijado, pero sí que estaba la prueba de dibujar. Vale, necesito concentración. O sea, silencio. Silencio, silencio. Silencio, porfa. Silencio. O sea, necesito mucho silencio, ¿vale? No quiero nada. Silencio. 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 ¡Te he hecho por la polla, Joan! ¡Te he hecho por la polla! ¡Te he hecho por la polla! ¡Te he hecho por la polla! ¡Digi's! Tío, qué asco es ese bicho. O sea, escucha, escucha. En la final son tres puntos, ¿no? Haberla ganado. ¡Vamos! Joder, sí, son tres puntos. O sea, hemos hecho nueve puntos de ronda. Hemos hecho más que antes, Watt. ¡Vamos, joder! Oye, yo creo que es ilegalísimo tener a Kero 1 en el equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!